hola sobrinada cómo están espero que muy felices porque yo estoy muy feliz y eso se comparte la energía positiva arriba total bueno para empezar les voy a contar que hoy en la mañana que llegué al trabajo escucho a dos compañeras y me llamó la atención y se los cuento hablando de la cirugía plástica entonces estaban hablando pues yo ya me hice tal y yo me quedo pensando no y me dicen oye olga pero tú qué te harías digo no pues yo la papada yo me quitaría la papada y que me estiren aquí que me quiten la de titino yo ya estaba en mi plan no y en eso les digo bueno realmente no 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 eso no me lo quitaría que me quiten la panza que me quiten la panza y este no pues que es un presupuesto y cuánto calcula digo pues yo creo que medio millón de pesos para que te dejen como barbie le digo pero bueno sí que entonces esto te lo quitan y te lo ponen bueno ahí estábamos en la gran plática hasta que les dije saben que yo nunca me voy a hacer nada de hecho nunca estado mis planes ustedes nada más porque las escucho hablar pero no 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 me interesa yo ya miren tengo 63 años si yo me quito esto me van a me va a doler me voy a exponer a una anestesia general este me va a quedar toda la marca ahí y de aquí a que se me quite ya perdí cinco años de mi vida le digo no 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 además le digo a qué aspiro a qué aspiro a que un hombre de 70 me voltee a ver no hermana yo ya no estoy para eso me dice bueno te buscarías uno más joven pero si es que el más joven va a buscar jóvenes o sea te hagas lo que te hagas entonces dije no bueno cambio de tema eso ya no está también me preguntaban por mis pinturas de labios miren yo les voy a decir yo uso estas y que quieren que no son de maybelline esta la muy naranja la uso cuando voy a la playa y ando así anaranjada o muy roja este color que es un naranja como fosforescente entonces la uso cada año no y ya estos estos son mis clásicos yo uso mucho el color como ladrillo naranja o moral vino este y el rojo el 20 pero viendo la televisión y viendo los maquillajes de moda se me ocurrió comprar esta azul marino creo que nada más me lo compré para una foto es espantoso pero bueno y para no para salir sino para cuando quiero colores así muy neutros pues ya me pongo estos de mac pero son colores bajitos más o menos como este recuerden estos colores hacen que los dientes se vean normales porque estos te los ponen amarillentos aunque no los tengan no sé por qué bueno pero bueno ya hablamos de eso y hablamos de la belleza ya les platiqué que estuve en veracruz que me la pasé muy bien mi hijo se portó maravilloso fantástico me sentí como la novia que hay que quieres quiero esto y te lo complacen y te lo dan no muy bien después vino lo de la secretaría de educación un evento que ni me lo esperaba yo más grande de lo que yo me esperaba vaya era yo la reina del del evento quiero decirles que que te den un reconocimiento es bonito pero que te lo dé la secretaría de educación que te reconozca quién eres y que estuviera la secretaria de educación que tomara mi libro y que leyera un texto de mi libro para hablarle a los padres de familia porque ese evento era dirigido a cuatro mil padres de familia y este fue fantástico también vamos a tener unas cápsulas después posteriormente para la televisión eso me llena mucho de de gusto estoy en el proyecto que les comenté de de los de la colección de cuentos ilustrados pero ahorita hubo un cambio porque con lo del lenguaje incluyente tengo que cambiar y modernizarme ya no puedo seguir así hoy platicando también con un doctor le digo no sé le digo será que con esta modernidad con los milenials ya los libros van a pasar de moda ya me da miedo que sea puro celular computadora pero llegamos a la conclusión él es un hombre grande y yo también que libro es el libro el libro te hace soñar crear pensar y creer en cosas que tú ni te imaginas las estás en el imaginario no y bueno este va a ser un libro con instructivo con glosario con tantas cosas llenas lleno de cosas que les aseguro que el maestro y el alumno van a entender perfectamente y van a desarrollar más su lenguaje pero hablando del lenguaje yo decía si los de alvarado no no se entienden muy bien con los de veracruz luego nosotros con los de villermosa pero ya con el maestro con el doctor estuve entendiendo que es porque la sociedad está segmentada le digo bueno pero por ejemplo los milenials ahorita ya se debe se descifran sus sus propios códigos con emoticons y yo hasta me divierto viendo tanto bonito pueden tener un diálogo con puro bonito digo yo no pues si está bien porque además es universal yo me tengo que adaptar a eso y me cuesta trabajo porque yo sigo defendiendo el lenguaje que la gente se exprese que diga pero a veces un emoticón es como una grosería en un buen momento así lo siento bueno puse una foto mía hace unos días de chica mala si muy mala si muy mala hoy el escándalo mis hermanas cómo vas a hacer eso mis amigas no que tú que la imagen entonces digo yo bueno qué imagen que no me conoce que no sabe de ustedes cómo soy digo porque tampoco ando por el mundo verdad para ser una desconocida nada más me conocen ustedes ya saben cómo soy que soy de la gente que hablo que digo pero saben también que soy una mujer que vive en mi casa sola tranquilamente que no no me gusta ni salir ya no salgo ya me acostumbré después de tanta vida encerrada pues ya me acostumbré ya me gustó me gusta estar en mi casa encerrada disfruto estar aquí no sé ahorita sé o sí que no venga nadie a visitarme tengo un colchón en la sala que les juro me da pena pero ya no me da pena ya no me importa que no venga nadie ya se acabó el caso es que estoy muy contenta porque no sé a veces pienso que todos tenemos una misión en esta vida no por algo porque yo dije bueno porque no hice aquello porque aquella oportunidad pero no uno tiene que seguir que a mí me tocó seguir caminando entonces yo sigo además que creen estuve analizando con lo de la no ver modernidad yo no les digo sobrinas y sobrinos les digo sobrinada o sea que es lenguaje incluyente es fantástico eso ahora tengo que aprender hasta hablar está raro pero pues así es estoy miren les hago este vídeo porque quiero compartir con ustedes la felicidad que siento porque ustedes se merecen se merecen sinceramente que estemos juntos porque yo hago cosas increíbles y a veces digo madre mía en quién estoy metiendo que atrevida pero si no fuera por ese esas ganas de caminar esos atrevimientos que a veces tengo y porque hay personas que confían en mí tan confían en mí como mi mamá y mi papá y quiero decirles algo de cuando yo era chiquita ya para cerrar porque también hablando con las de la mañana me dijeron hola pero tú siempre has sido gordita le digo bueno yo una vez fui talla 28 pero parecía yo en serio me veía yo re mal tendría yo unos 26 27 años pero me veía yo fatal como una perra paliada fatal fatal de tan delgada que estaba y eso porque mi amiga daba masaje y sauna pero les voy a platicar algo cuando yo era en mi época cuando los niños éramos gorditos éramos sanos así nos traducían nuestros papás entonces yo tenía una nana que me adoraba yo me acuerdo y si se los voy a platicar cuando yo tenía ocho años iba yo en la primaria iba yo que 6 7 7 8 segundo de primaria todos mis compañeritas escuché un día que este que su hermanito tomaba leche y que estaba grande y yo decía dios mío cómo cómo y qué tiene de malo y que tenía dos años yo tenía ocho años y yo llegaba a mi casa sacaba del refrigerador la leche porque antes no era por lata era por cubeta así o sea por olla pues la ponían hervir y entonces yo hacía ponía mis tres liberones les echaba la leche yo he de que llegaba desde la escuela quién sabe desde qué edad hacía yo eso le echaba milo que era como un chocomil le echaba una yema de huevo que la agarraba yo no podía llevar un pellejito porque me daba asco no yo la la exprimía nada más lo botaba lo demás y azúcar sin azúcar no yo creo que y de ahí agarraba dijo mis tres leches y a dormir a acostarme a dormir claro que mi nana era feliz de verme que yo fuera gordita no estaba yo sana posteriormente posteriormente a eso mi nana hervía carne de res para hacer tacos porque quiero decirles que mi casa nunca nos llevaron a comer tacos porque eso era malo así decían que la la comida de la calle era mala y entonces nosotros no comíamos tacos entonces mi mamá nos hacía unos tacos ahí con carnita y le ponía pastitas y nueces parecía reyer galantina pero bueno esos eran nuestros tacos y a nosotros pero mi nana sabía ella sabía que si dejaba en la mesa la carne ya desmenuzada yo la estaba tanteando por la puerta del corredor o por la puerta de la sala ella sabía que yo iba a pasar corriendo chala chingada agarrar mi poco de carne con mi manita chiquita que tenía yo y a huir a comerme de sacar yo creo que ella en el fondo deseaba y esperaba ese momento para regañar entonces agarraba la olla y la ponía yo al acecho atrás de la puerta salía hecho la madre agarraba mi canita y me iba y ya en el camino me empezaba a gritar olga es que ya te dije que eso no lo hagas que es para todos que no y yo desde allá nada más la veía y ni en cuenta además me burlaba yo pero bueno es que los gorditos éramos sanos ahora entendemos que los gorditos no estamos sanos pero bueno ya no se puede hacer nada ya tengo 63 años ya no lo puedo evitar y además me siento bien que se preocupen los demás yo ya pasé todas las pruebas bueno los quiero cuídense nos estamos viendo bye